¡No permitiremos los maestros, por ninguno de los motivos, que los senadores, que los diputados y el Ejecutivo Federal, pretendan su planteo! ¡Ni un paso atrás! 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 En esta hermosa plaza, compañeros de las ocho diferentes organizaciones que tienen nuestro sindicato. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un seguimiento especial! y un reconocimiento público a todos los padres y madres de familia que nos acompañan en esta lucha. Gracias señores, gracias señoras, gracias jóvenes por apoyar la lucha por la educación.